Bienvenidos a la dieta del invocador 30 segundos para los súbditos Se han generado súbditos Mis almas perdidas ¿Te gusta lo que sé hacer con mis pistolitas? Hoy no es el día en que lograrás la victoria La fuerza sin control no sirve de nada La ceguera no es un problema contra un enemigo apestoso No es un problema contra un enemigo No es un problema contra un enemigo No es un problema contra un enemigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué dulce sonido de la misera! ¡Cuánto vale un alma! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!